Hola, 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 muy buenas, bienvenidos al pensamiento del día. Hoy he tenido, he estado haciendo ejercicio, mis mejores ideas ocurren cuando estoy haciendo ejercicio, sudando y demás, o en la ducha, evidentemente. Y hoy he tenido un momento ajá que quería compartir con vosotros. Durante muchos años llevo estudiando diferentes tipos de medicina, medicina holística, medicina alopática, medicina occidental, medicina oriental, etc. Y siempre me ha fascinado el concepto de que la medicina actual occidental, con tanto que ha avanzado, ahora somos capaces de manipular el genoma humano, somos capaces de manipular las células madre, somos capaces casi de crear tejidos con impresoras 3D. Hemos avanzado muchísimo en la ciencia médica, hemos avanzado muchísimo en la ciencia de cirugía. Sin embargo, la medicina alopática todavía está muy por detrás de otro tipo de medicinas en cuanto a prevención, en cuanto a tratamiento de enfermedades crónicas y en algunos otros aspectos. O sea, es algo que me choca mucho, es algo que a mí me da mucho que pensar cómo es posible que hayamos avanzado tanto en unos aspectos y tan poco en otros. Y acabo de tener el momento ajá. El momento ajá y la explicación de eso es muy simple. La medicina alopática occidental, la medicina a la que estamos acostumbrados aquí en Occidente, está atascada en un paradigma material. Es a lo que nosotros llamamos la superstición de la medicina materialista. O sea, la ciencia médica se ha quedado atascada en la física antigua de Newton, la física newtoniana, la física de los cuerpos, que un cuerpo en movimiento tiende a estar en movimiento a no ser que se aplique una fuerza sobre él, o si hay una fricción, este cuerpo va a tender a ralentizarse, etc. O sea, nos habla de cuerpos físicos. Y de acuerdo a esta medicina, a esta ciencia médica, nosotros somos máquinas que de alguna forma han aprendido a pensar. O sea, que somos un conjunto de piezas mecánicas que de alguna manera han desarrollado la inteligencia o el pensamiento. Cuando la física moderna, la física cuántica, la física... Si vas a la facultad de física de cualquier universidad, te dirán que eso es viejuno y eso es antiguo y eso ya no es verdad. Ya no usamos la física newtoniana. Estamos ya en la física cuántica, ya sabemos que todo es energía, que no hay partículas, que si tú coges una partícula, tú vas a un físico y le dices, ¿qué es una partícula? ¿O qué hay dentro de una partícula? Y te dirá, átomos. ¿Y qué hay dentro de los átomos? Y te dirá, energía. ¿Y qué hay dentro de esa energía? Y te dirá, pues no lo sé, porque a veces veo un hilito y ahora está, y ahora no está, desaparece. Parece como si estuviese aquí y no estuviese aquí al mismo tiempo, etc. O sea que la física ha avanzado muchísimo, sin embargo la ciencia médica se ha quedado atascada en lo mecánico. En medicina china nosotros siempre hablamos de tres aspectos de la realidad. El sólido, el líquido y el gaseoso. Son las tres experiencias de la materia, ¿no? Los tres estados de la materia o estadios de la materia, creo que nos lo explicaron así en clase. Nosotros lo llamamos yin qi shen o cuerpo, mente, espíritu. Entonces es muy fácil ver que la ciencia médica occidental se ha quedado solo en lo físico, en lo corporal, en los huesos, en la sangre, en los tendones, en los ligamentos, en los órganos. Eso es lo físico. Pero hay una parte eléctrica, hay una parte líquida que también, si vamos a poner el ejemplo del agua. Bueno, pongamos el ejemplo del agua. Agua es H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Si está vibrando de forma lenta el agua, parece hielo, parece físico, parece mecánico, parece algo tangible, que a nuestros sentidos le gusta y que a la ciencia médica le gusta mucho también. Si todo fuese hielo, la ciencia médica estaría muy contenta. Pero ¿qué pasa cuando la vibración aumenta y ese hielo se convierte en líquido? El líquido ya me cuesta más de tocar, todavía lo puedo sentir con mis sentidos, pero ya se me escapa de las manos. Entonces, ¿qué hacemos con ese líquido? Sigue siendo H2O, no ha cambiado nada, pero el hielo es muy sólido, se parece a mi cuerpo, se parece a mis órganos, sin embargo el agua ya no es tan sólido. Ya es más líquido, ya se parece más a la sangre o al sistema nervioso, por ejemplo. Que ya no nos gusta tanto porque ya no lo explicamos tan bien. Pero bueno, ¿qué pasa si caliento ese agua y de repente se convierte en vapor de agua? El vapor de agua sigue siendo H2O, sigue siendo la misma estructura química, siguen siendo los átomos de hidrógeno, poniendo oxígeno, sigue siendo agua. Pero ahora ya ese agua en forma de vapor ni lo veo, ni lo puedo tocar, ni mis sentidos lo experimentan. Y si no me dijese la ciencia que está ahí ese agua, si alguien me dice entre tú y yo hay litros y litros de agua colgando aquí en el aire, yo no me lo creo. Porque no la puedo, no la puedo ver, mis sentidos no la detectan, sin embargo sabemos que está ahí. Pues bien, en el cuerpo ocurre lo mismo. El cuerpo puede ser H2O sólido, en forma de hielo, que son los órganos, los tejidos y demás. Puede ser H2O líquido, en forma líquida o electromagnética, que puede ser la sangre, los pensamientos, las emociones, o lo que nosotros llamamos el chi, la energía vital. Pero hay otro estadio todavía, hay un estadio más, que sería el estadio caseoso. Que ahí es donde nosotros ya hablamos de metafísica, o de espíritu, o de alma. Y sigue siendo el mismo cuerpo, sigue siendo la misma expresión, sigue siendo la misma persona, sigo siendo yo. Pero ahora mis sentidos no lo detectan, la ciencia médica no tiene medios para medirlo. Y entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que no existe. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo medirlo. Eso es lo que está ocurriendo en muchas enfermedades donde no hay ni siquiera diagnóstico, o esas enfermedades donde se llaman enfermedades raras, porque no entran dentro de los diagnósticos habituales, o enfermedades crónicas, que no se pueden curar con medicina alopática, o todos estos fallos de prevención. ¿Por qué la medicina alopática no puede prevenir, sino solo puede curar ya a pelota pasada, cuando ya el problema es muy grande? Es porque no entiende, ni siquiera reconoce, este aspecto metafísico del hombre. Y el eléctrico, electromagnético, líquido, poco. Entra en la sangre, entra en el sistema nervioso y poca cosa más. Pero cuando reconozcamos que somos un conjunto holístico de estas tres manifestaciones del ser, sólido, líquido, gaseoso, cuerpo, mente, espíritu, o dicho de otro modo, las medicinas que de verdad tratan al cuerpo como un todo holístico, como puede ser la medicina china, estas tienen estadísticamente hablando mucho más éxito en cuanto a medicina preventiva, porque entienden esta realidad, entienden lo que ahora sería la física. Vivimos en un momento muy emocionante, donde la física y la metafísica ya se han encontrado. Donde ya no hay que separar lo místico, lo religioso, lo espiritual de la medicina, de la ciencia médica. Porque la ciencia actual, la física actual, nos lo une, nos lo explica y nos lo liga. O sea que ya no tenemos que separar, ya podemos empezar a unir. Pero bueno, no sé si esta charla os he liado más, pero ha sido un momento ajá que yo llevo muchos años pensando, ¿por qué una medicina tan avanzada en un aspecto todavía está tan coja en otro? Si ves las estadísticas, el 80% de las personas que van al médico no tienen remedio, no tienen solución a su enfermedad. 80% es mucho. Y no sé si es un 80%, pero es un porcentaje muy elevado, ni siquiera tienen un diagnóstico adecuado. Entonces si no tienes un diagnóstico, ¿cómo puedes prevenir la enfermedad? Si ni siquiera entiendes cómo funciona la enfermedad de verdad en los tres aspectos. Y cómo le puedes dar una pastilla o cómo puedes recetar una cirugía si ni siquiera sabes lo que tiene la persona, si no tienes un diagnóstico justo, correcto y acertado. La medicina china siempre tiene un diagnóstico, la medicina china siempre detecta dónde está el desequilibrio y la medicina china siempre puede detectar un problema a futuro, por lo tanto puede prevenir. Ya está, no me enrollo mucho más. Quería compartir el momento ajá, antes de que se me olvidase, estoy aquí haciendo ejercicio, he tenido que parar en seco para compartir esto con vosotros. Mañana os doy otra charla sobre otro concepto muy interesante también. Ha sido un placer, nos vemos mañana. Chao, chao.